Buenas tardes, amigos y amigas. ¿Cómo va eso? A los que os gusten los breakers, estoy preparando para las próximas clases. Un tipo breaker de estos, todavía no rompe ladrillos, pero lo haremos, ¿vale? Acabaremos haciendo que rompa ladrillos y que las bolas reboten. Todavía las bolas no se pierden, ya añadiremos algo por aquí abajo para que las bolas se pierdan o las podamos recuperar o algo, bueno. Digo, estamos haciendo todo esto que estamos haciendo que al final nos puede llevar a aprender, que es para lo que está, pero también nos puede llevar a diseñar pequeños juegos, pequeños casuals, porque muchos de los casuals se basan en pequeños objetos que rebotan, que interactúan entre ellos, manipulables, etc. Bueno, pues esto es lo que podremos hacer en unos pocos días, gracias a todo el esfuerzo de estas semanas con las que estamos aprendiendo a montar las clases básicas, que luego nos van a servir para desarrollar aplicaciones mucho más grandes, ¿vale? Y como solo tenemos 50 minutos, os voy a proponer hacer un reto que ayer lo comentábamos, pero no lo llegamos a creer. Entonces vamos a ver si es verdad. Es uno de los retos, o sea, vamos a responder a una de las promesas de la orientación a objetos, ¿vale? Tenemos un programa principal, ese programa principal usa un grupo de bolas, un objeto grupo de bolas, y ese objeto grupo de bolas contiene un montón de objetos bolas. Entre ellos saben lo que hacen, pero no saben cómo lo hacen, ¿vale? El programa principal no sabe cómo funciona el grupo, solo sabe lo que hace el grupo. Entonces le dice al grupo, dibuja, dibuja las bolas, mueve las bolas, choca las bolas, pero no tiene ni idea cómo se hace. El grupo lo mismo, le pregunta cada bola si choca, le dice a cada bola que se mueva, pero tampoco tiene ni idea de cómo lo hace. Entonces toda esta articulación, todo este engranaje que hemos montado, ¿para qué es? Para hacernos independientes en la implementación, lo he comentado unas cuantas veces, ¿no? Vamos a probar si eso es verdad. Bien, entonces el reto de esta clase, el reto que os propongo es, vamos a cambiar la clase del medio, que obligaos que es la que más dependencias tiene, porque esta clase del medio la utiliza el principal, y a su vez esta clase del medio utiliza la clase bola. O sea que digamos que aquí estamos como perdidos, si cambiamos algo en la clase del medio nos casca todo. Vamos a ver si es verdad. Vamos a cambiar su implementación sin cambiar su uso, sin cambiar los métodos, los public de signatura, sin cambiarlos de sintaxis, es decir, vamos a cambiar las tripas, pero solo las tripas. En lugar de implementarlo con un ArrayList, lo vamos a implementar con un ArrayList. Y así a la vez que aprendemos un poquito o practicamos un poquito con Arrays, vemos si es verdad esto que os he contado, ¿vale? Vamos, yo os cuento las cosas, pero siempre me gusta demostrarlas. Entonces si es verdad esto que os he contado, y cambiamos bien la implementación de esta clase, esta seguirá funcionando sin tocar nada, y esta seguirá funcionando sin tocar nada. Eso es el reto, ¿entendemos? O sea, si lo hemos hecho bien, tenemos que ser capaces de cambiar solo una clase, solo sus tripas, solo su implementación, y las otras no se tienen ni que enterar. ¿Sí? Vale, entonces, este es el reto, esta es la idea. Bueno, si queréis podéis abrir solo la clase del medio, porque es la única que nos vamos a preocupar, la clase del grupo de bolas. Y para no perder el trabajo en estos días, podríamos sustituirlo, ¿eh? Pero para, como os digo muchas veces, comento código para no perderlo, pues ahora lo que vamos a hacer es duplicar esta clase, o sea, en vez de perderla la voy a duplicar, para saber que puede hacer un grupo de bolas con un ArrayList. Esto, por ejemplo, lo podéis hacer yendo aquí al paquete, a grupo de bolas, arrastramos, y si a la vez que arrastráis pulsáis a control, esto os lo he dicho alguna otra vez, se pone el icono con el más, y lo que voy a hacer es una copia. Entonces, cuando copiáis una clase al mismo sitio en el que ya estaba, os pide otro nombre, porque claro, la misma clase no puede estar con el mismo nombre dos veces en el mismo sitio. Entonces vamos a llamar el grupo de bolas, yo que sé, ArrayList. O sea, es un grupo de bolas implementado con un ArrayList, ¿vale? Entonces, esta la mantenemos por si la queremos utilizar el día de mañana. ¿Sí? Entonces, es la que teníamos. Pero ahora que ya la hemos copiado, esta la vamos a cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que en lugar de implementarse con un ArrayList, me cargo este atributo, además voy y la saco, lo abordo. Y voy internamente dentro del grupo de bolas, el funcionamiento tiene que ser el mismo, ¿vale? El funcionamiento tiene que ser que yo tengo un grupo de bolas, o sea, mi funcionamiento conceptual es que tengo un grupo de bolas que me permite añadir bolas, borrar bolas, y consultar, coger bolas, ¿no? Con el coger, con el añadir, con el borrar, con estos métodos que hemos definido. Pero hasta ahora lo utilizaba con un ArrayList o lo implementaba con un ArrayList, lo vamos a implementar con un Array. ¿Un Array qué es? Os pasé el otro día, espero que hayáis trabajado un poquito el código de referencia, pero hoy lo vamos a probar con un programa nuevo, nosotros formándolo. Un Array es un espacio lineal, indexado de 0 a n-1, donde hay sitio para todos los objetos o los valores que queramos. Podemos tener un Array de ins, un Array de doubles, un Array de chars, o un Array de bolas, como es el caso. Se maneja muy parecido a un ArrayList, tiene posiciones, entonces puedo coger el de la posición 2, el de la posición 0, el de la posición 27, obviamente solo puedo coger dentro de los elementos que tengo, si tengo 10, pues solo puedo del 0 al 9, pero tiene una gran e importante diferencia, y es que, bueno, tiene dos grandes diferencias. Una, las posiciones no se mueven, o sea, no puedo insertar un elemento por medio de los que ya existen y se expanden, eso no lo hace el Array, ¿vale? No puedo coger y meter un elemento por medio, y lo mismo, no puedo coger un elemento y quitarlo, y el hueco cerrarlo así, o sea, el Array no se expande ni se contrae, siempre se mantiene del mismo tamaño, ¿vale? La referencia física, si queréis identificar esto con algo físico, es relativamente fácil, una lista es, si tienen las cartas en una mano, es una lista, ¿vale? Porque puedes quitar una carta y sigues teniendo las cartas en una mano, es como que cambia la posición de la carta dependiendo de lo que quitas o de lo que metas, puedes insertar en cualquier sitio, ¿sí? Un Array, sin embargo, es como un tablero, imaginaos el tablero de ajedrez, tengo 64 casillas, pues siempre tiene 64, no puedes quitar una casilla y se comprime las demás, ¿vale? En un Array las casillas que definas, ¿sí? Pues no se pueden, decía que hay dos diferencias, no se puede ni meter ni quitar casillas, y la segunda diferencia es que el tamaño tiene que ser conocido a priori porque no se puede cambiar. O sea, cuando creo el Array, le tengo que decir, tu tamaño es 20, 15, 10, 5, los que quieran, pero ya no lo voy a poder cambiar. Entonces, ¿cuál es la mayor pega a los Arrays y por lo que se usan menos que los ArrayLists? Este tema es que no se pueden cambiar, ¿vale? Entonces, si me pillo los dedos y lo dejo demasiado pequeño, luego ya no podré, por ejemplo, seguir añadiendo bolas. Y eso sí va a ser una diferencia entre la clase que tenía antes y la clase que voy a hacer ahora, ¿vale? Porque es una diferencia estructural. Entonces, este cambio de implementación que voy a hacer ahora tiene un riesgo y es que si tenía una aplicación que me generaba miles y miles de bolas, pues probablemente me deje de funcionar si se llena la ArrayList. Entonces, vamos a crearlo con un tamaño suficiente para la aplicación que más bolas use. Aquí ponéis el número que queráis, mil si queréis, y vamos a crear un Array de mil. ¿Sí? ¿Entendido? Vale, empiezo yo y luego os dejo un poquito que intentéis codificar vosotros. Sustituyo entonces el atributo que había antes, un private, que era un ArrayList, lo sustituyo por un Array. Sintaxis el Array, tipo que va a contener, corchete, corchete. Y le llamamos como queráis. Voy a llamarle Array de bolas para no liarme con la lista de bolas que tenía el otro día para que me quede claro que eso es un Array. Esa es la sintaxis, ¿vale? Tipo de dentro, igual que la ArrayList, son tipos homogéneos. O sea, dentro de una lista de bolas solo puedo meter bolas. Dentro de un Array de bolas solo puedo meter bolas. No puedo meter points, no puedo meter enteros, no puedo meter ninguna otra cosa. O sea, tengo que definir el tipo y lo que va a haber dentro de cada casilla, pues en el caso de un Array de bolas, sería la referencia a otra, a una bola. ¿Vale? Como todo en Java, todos son objetos, pues aquí estará la referencia a la bola cero, aquí la referencia a la bola uno, aquí la referencia a la bola dos, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Me entiendas aquí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Cambiar todos y cada uno los métodos, los que no funcionen, como he hecho un cambio tan profundo, como he cambiado el atributo, fijaos que he cambiado algo esencial. Todos los métodos dependían de ese atributo. Entonces me va a tocar cambiar todos los métodos. Llegamos al cambio tan profundo que estoy haciendo y damos cuenta de la importancia de programar orientado a objetos si lo entendemos de esta manera. A pesar de hacer este cambio, que me está cambiando todo, dentro de esta clase, si lo hago bien, voy a conseguir que este ni se entere y este ni se entere. ¿Vale? Hago un cambio muy gordo, pero nadie se va a enterar. Ese es el reto. Venga, os vamos a ir programando. ¿Qué hago en el constructor? El array, como cualquier otra cosa de Java, o casi cualquier otra cosa, es un objeto. Luego array bolas, ¿a qué estará inicializado aquí? ¿Cómo es un objeto? ¿Cómo se inicializa un objeto por defecto si no hago nada con él? Correcto. Esto tiene un null. Entonces, la misión de mi constructor será crear un objeto para que no haya un null. ¿Vale? ¿Cómo creo el objeto? La misma sintaxis que en cualquier otra clase, new. Pero el array tiene una sintaxis un poco peculiar. ¿Vale? Es una clase de ahí, no hay muchas como esta en Java, prácticamente están las que ya hemos visto, el string, comentaremos alguna cosa más, y el array. Y todas las demás funcionan bastante regulares, todas las demás tienen la misma sintaxis. Pero el array, como tiene este tema de los corchetes, tiene una sintaxis particular solo para él. Y es que al crear el array, le dices el nombre del tipo, los corchetes, y le indicas entre corchetes el tamaño. ¿Os acordáis que he dicho que el tamaño no puede cambiar? Solo se lo puedes dar cuando lo creas. Y ahí te quedas. Luego ya no puede ni crecer ni decrecer. Aquí te la juegas, ¿vale? Entonces, como os decía antes, bueno, como no queremos que deje de funcionar las cosas, pensamos en el programa que más bolas necesite, mil, y uso un mil aquí. Si no quiero poner un magic number de estos, pues lo defino con una constante. Máximo número de bolas. Y me define una constante aquí, que por ejemplo sea pública, para que todo el mundo sepa si manejas esta clase cuál es el número máximo de bolas. Int maxNumBolas igual a mil. Como es una constante, le pongo final. Y con esto ya he creado el array. ¿Sí? Acordaos que el final es, el valor no va a cambiar. ¿Por qué hacemos una constante en lugar de un número? Porque así será más fácil si el día de mañana nos damos cuenta que algún programa necesita que haya dos mil bolas en vez de mil. Venimos aquí, solo cambiamos la constante y ya lo tenemos resuelto. ¿Vale? O sea, es como un sitio en el que es fácil hacer las modificaciones o las búsquedas porque solo está en un lado en lugar de tener el mil por veinte sitios. ¿Sí? Vale, pregunta. Esto que acabo de definir ¿está constante? ¿Estático o no estático? ¿No estático por ahí? ¿Cuántos piensan que no estático? ¿Cuántos piensan que estático? Pregúntala de siempre, ¿no? ¿Qué preguntas tenéis que hacer? ¿Cuántos números máximos de bolas necesito? ¿Uno por cada bola o uno para todas? Si es uno para todas, estático. Si queréis que cada bola tenga su propia constante, pues entonces sería estático. También os digo que entonces que no sea una constante. ¿No? Porque si cada grupo de bolas tiene un número máximo diferente, lo cual estaría bien, pero entonces no puede hacer solo uno. Luego no es un final. ¿Sí? ¿Por qué la final? Porque no puede cambiar su valor. O sea, si tú en cualquier momento intentas cambiar el valor... Te va a dar un error de compilación. Los atributos definidos como final no pueden ser asignados. Si quitas el final, es una variable normal, es un atributo normal. Es una manera de protegernos como programadores definiendo un atributo, definiendo una variable que queremos explícitamente que su valor no cambie. Le ponemos el final y ya nadie lo puede cambiar. O sea, digamos que es un mensaje a nosotros mismos cuando estamos programando la clase. Oye, este dato no lo cambies. No lo vas a poder cambiar. Como os decía, si queréis que cada grupo de bolas tenga su número máximo de bolas, pues entonces lo definimos como no estático. Y entonces quizás lo que podríamos hacer es que el propio constructor reciba un valor con el número máximo de bolas. Vale. De hecho, si queréis, como sí podemos añadir, lo podemos añadir. Bueno, esto ya ha dicho que no se puede hacer. Aquí pongo un final y un static. Y añado un constructor. Capacidad máxima, por ejemplo. Vale. Entonces si me llama este constructor en lugar del que tenía, creo el array de bolas con la capacidad máxima que me diga el programador que me llama. O sea, hago lo mismo. ¿Sí? Con lo cual, fijaos, cuando redefinimos una clase o cuando cambiamos su implementación, si quiero que todo siga funcionando, no puedo quitar cosas. No puedo cambiar cosas de lo público, de los métodos públicos. Pero sí que puedo añadir métodos públicos. Porque claro, si hago un método nuevo, ¿quién estaba utilizando este método? Nadie, porque no estaba. Pues a partir de ahora todas las clases que utilicen este grupo de bolas en lugar del otro, además de crear un grupo de bolas con el constructor normal, con el que no tiene parámetros, también podrán crear un grupo de bolas poniendo su tamaño máximo original. Es decir, diciendo desde la creación cuántas bolas va a tener ese grupo. Luego añadiré los javalos. O sea, si queréis vosotros iré a añadirlos también. Pero bueno, luego los añado. Vamos a ir un poco más rápido en la clase de hoy que son los de 50 minutos. Vale, entonces tenemos ya los constructores. Acordaos que siempre hay que empezar por los atributos y los constructores. Si no tenemos construidos los atributos poca cosa podemos hacer. Ahora ya tenemos atributos y tenemos constructores. Vale, pues ahora ya tenemos que empezar a pensar en los métodos. Vale, ¿cómo empieza el array? No lo he dicho. Entonces cuando tú creas el array, lo creas y le dices la capacidad, se te crea un espacio de memoria con la capacidad que ya has indicado. Si has dicho 1000, pues 1000. Si has dicho 10, pues 10. Y es que ya has indicado en la creación. ¿Creéis que es lógico que ya haya bolas en ese array? No sé qué bolas meter, luego no hay bolas. Y cuando no sé qué objetos hay, qué valor se pone por defecto. Null. Pues el array cuando se crea, se crea todo relleno de nulls. Es que les voy a poner un comentario para acordarnos de qué es lo que está pasando. Si fuera un array de enteros, se crearía relleno de ceros. Si fuera un array de boolean, se crearía relleno de false. Si fuera un array de char, se crearía relleno del carácter cero. O sea, se crea relleno de los valores iniciales que tenga el mismo. Casi todo es un objeto, pues todo es un objeto nulo. O sea, va a estar al principio todo relleno a referencias nulas. ¿Qué tengo que ir haciendo? Según voy añadiendo, según voy haciendo cosas, voy a meter referencias dentro de este array. O sea, cuando le añade una bola, pues haré que la posición cero que ahora no apunta nada, referencia a la bola. ¿Sí? Entonces, el primer a añadir, ¿cómo sería? Cuando tengo el array vacío, ¿cómo meto en la posición cero del array una bola nueva? El array se utiliza con asignación indexada, con los corchetes, ¿vale? Igual que se define la construcción, se define el uso. Entonces, yo puedo utilizar ese array con el nombre, eso es, corchetes y la posición. Entonces, si quiero meter una bola en la posición cero, simplemente hago así. Lo mismo lo puedo utilizar para sacar, si quiero recuperar la bola que hay en la posición cero, directamente hago así y lo saco hacia la derecha. si de así no come el cierre, pues entonces guardo una cosa en esa posición, si lo devuelvo o lo meto dentro de una expresión, pues devuelvo esa referencia aquí en la lente. Pero, añadir no queremos que haga esto, ¿no? Queremos que añada donde toque. Si no tiene ninguna bola, en la cero. Si tiene ya una, en la uno. Si tiene ya dos, en la dos, ¿no? ¿Cómo sabemos cuántas tiene? Length es la longitud del Array que va a ser el tamaño. O sea, si hacemos un Array bolas junto a Length, me va a devolver mi. O sea, la longitud en el Array, y fijaos que esto es distinto al ArrayList, porque el ArrayList, el size, si te devuelve el número de bolas que ahora mismo hay contenidas, pero el Array, como es un espacio de memoria, una estructura de datos de tamaño fijo, lo que te devuelve es el tamaño fijo. Length te devuelve mi. No me vale. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo un Array lleno de nuls que no sé cuántas bolas tiene. Hay varias maneras de hacer esto. Podrías mirar donde no hay nuls, ¿no? Y dices, hombre, hay dos, esto no es nul, esto no es nul, es que hay bola. Esto sí es nul, vale, pues entonces esta es la que toque. Se podría hacer así. Es más cómodo decir, bueno, esta información no la tengo, la añado. ¿Puedo añadir? Sí, estoy en una clase que estoy implementando yo. ¿Puedo añadir atributos? Anda, los que quieras. Entonces, ¿qué atributo me es conveniente para implementar una lista de datos en un Array? El número de datos que voy inventiendo. Insisto, no es imprescindible, ¿vale? Pero nos va a ahorrar trabajo porque si no tendría que hacer cada vez que insertame una bola. Espera, espera. No es nul, no es nul, no es nul, este sí es nul, aquí le he hecho. Entonces, tendrías que andar recorriendo buscando el no nul y ahí insertar, ¿no? Y luego al borrar por lo menos hacer lo mismo, etcétera. Entonces, evitamos eso si añadimos otro atributo. Pues, por ejemplo, el número de bolas. Y vamos a inicializarlo, aunque en este caso la inicialización no haría falta porque es la misma que tiene por defecto. Cuando emeto una raya al principio el número de bolas es cero. Ojo que tengo dos constructores, ¿eh? Entonces hay que hacerlo en los dos. Aunque como os digo, en este caso esto sería prescindible porque por defecto se inicializa cero, con lo cual puedes no hacer esto y va a funcionar igual en este caso porque casualmente lo tienes que inicializar a cero. ¿Sí? Entonces ahora si ya tengo el número de bolas, ¿dónde tengo que meter la bola que añado? Siempre al final, ¿no? Si tengo cero el final, ¿cuál es? La primera posición libre digamos cuál es si tengo cero bolas. La cero. Si tengo diez, ¿cuál es la primera posición libre? Nueve son de la cero, diez son de la cero a la nueve, luego la primera libre es la diez. ¿Lo veis? Si tengo quinientas, la primera posición libre es la quinientas porque las ocupadas son de la cero a la cuatrocientos noventa y nueve. Siempre hay que hacer el más uno este mentalmente, acostumbrados porque en informática lo tenemos que hacer mucho. O sea, si tengo n bolas, la primera posición libre es la n porque las posiciones ocupadas son de la cero a la n menos uno. Entonces, ¿qué hago? Pues meto la primera, la bola que quiero añadir en la posición en bolas. ¿Sí? ¿Y qué más tengo que hacer? Correcto. Si no sumo, a la siguiente no lo sé. ¿Sí? Meto la tres. La meto en la tres y sumo uno para que sea cuatro. La cuatro, la meto en la cuatro y sumo uno para que sea cinco. O sea, internamente, aunque dibujantes el array, internamente lo que vamos a tener son dos variables. El array con sus bolitas y un contador que me va llevando el número de bolitas que tiene el array. Si tiene aquí un tres significa que la cero, la uno y la dos tienen referencias a bolas y que todas las demás son nulas. Cuando meto una más, pues sumo cuatro y meto en la posición cuatro y así sucesivamente. Veis las razones por las que se utiliza más el array list que el array, ¿no? Manejar el array va a ser algo más difícil que manejar el array list. Entonces, está bien conocerlo. Os comentaré en qué casos tiene sentido usar un array, pero en la mayor parte de los casos usaremos array list en lugar de arrays. ¿Sí? Bueno, ¿tamaño? ¿Opiniones? ¿Cómo devuelvo numbolas? ¿El tamaño de un array de un grupo de bolas es numbolas? Lo que pasa es que aquí nos ayudaría haberlo definido bien en su documentación porque tamaño depende como lo entiendas. El tamaño de un array es mil porque tiene mil elementos pero aquí quiero que me devuelva el número de elementos que tiene en memoria o el número de datos que realmente he ido metiendo en ese grupo. Esto es segundo. ¿Veis lo importante que es la documentación? Poner solo una palabra muchas veces no es muy útil. En cambio, haber documentado esto así y haber dicho devuelve el número de bolas contenidas en el grupo pues parece una parece escribir de más pero ahora no es muy útil porque efectivamente lo que devuelvo es numbolas. Al principio devuelvo cero cuando me añade en dos devuelvo dos cuando me añade en veintisiete devuelvo en veintisiete. O sea, voy devolviendo dependiendo de las veces que haya sumado aquí devuelvo ese número en el punto en el que esté. ¿Veis lo que estamos haciendo, no? O sea, antes lo hacíamos de una manera dependiente de cómo funciona el array districo. Claro, ahora tenemos que cambiar eso y hacerlo de manera dependiente de cómo funciona el array. Pero como lo hemos encapsulado, como lo hemos metido en una caja negra, cuando acabemos con este trabajo todo va a seguir funcionando. ¿Quién? ¿Quién número de bolas? No es un bolas estático, es el máximo número de bolas estático. O sea, que me había equivocado. Este no es estático, el que es estático es este. ¿Veis la diferencia? Este solo lo uso para hacer esta inicialización. De hecho, si documentara lo iba a hacer después, pero ya que me lo preguntas, gracias. Esta documentación correcta aquí sería crea un nuevo grupo con capacidad máxima de max num bolas. Puedes poner esto porque como hemos dejado el atributo público, si lo miras desde fuera, también vas a poder ver que hay un atributo público. O sea, si lo miras desde el programa principal y le dices aquí, oye, en grupo bolas, ¿qué hay? Hay un número máximo de bolas, pero no vas a poder cambiar. ¿Vale? Es un valor único que dice el tamaño máximo que tiene el grupo de bolas que se crea por defecto. Por defecto se crea de tamaño máximo 1000, pero ¿quieres crear un grupo de bolas de tamaño máximo 200? Lo puedes hacer, llamas al otro constructor y lo creas de tamaño de 200. ¿Vale? Por eso dijimos antes que mejor estático porque solo queremos un número máximo de bolas para todos los grupos de bolas. Otra cosa es que cada grupo tenga su propio tamaño de rayo, ¿vale? Su propio número máximo de bolas. ¿Sí? ¿Veis esa diferencia? Una cosa es el tamaño que cada grupo tiene, que eso sí puede ser distinto, y otra cosa es el tamaño máximo que por defecto tienen todos los grupos de bolas. Eso es único y es estático. ¿Sí? ¿Sí, no? Al pasar la vida real, ¿no? Yo qué sé. En un país que no permite la poligamia, el número máximo de cónyuges que tenemos es uno. ¿Qué es? ¿Es una constante o una variable? A ver, ¿uno cuántos cónyuges tiene? Pues uno como máximo. ¿No? Luego hay una constante que es total para todos, que es el número máximo de cónyuges, uno. Pero si vas a cada persona y dices, ¿cuántos cónyuges tienes? Pues algunos cero, algunos uno. Cada uno tiene su número de cónyuges, pero todos tenemos un máximo, que es el número que nos vale para todos. Insisto, si vas a un país árabe o un país que permita la poligamia, pues esto sería distinto, ¿no? ¿Sí? Esto mismo es el número máximo de bolas. Hay un máximo para todos, pero cada uno tiene su propio dato. Y en ese sentido, no sé si va por ahí tu pregunta, también podríamos aquí meter un dato que fuera el número máximo de bolas de mi grupo. ¿Vale? Eso sí lo podría hacer. Lo que pasa es que no le hace falta. ¿Por qué? Porque eso ya lo tengo con el length. O sea, yo puedo hacer arraybolas.length y eso me devuelve el número máximo de bolas, la capacidad que tiene el array. Pues no necesito definirlo como un atributo adicional. Digamos que lo tengo gratis. O sea, el propio array, cuando se trae un array internamente, tiene un dato que es el número de casillas con el que se ha creado. Pero si quisierais añadirlo, porque lo veis más claro, pues se podría añadir. Y entonces se haría un atributo más, que fuera número máximo de bolas de mi grupo y ese no sería static. ¿Veis la diferencia? Pues si guardo el número máximo de bolas de mi grupo o el tamaño o la capacidad máxima de mi grupo de bolas, no sería static. La general sí es static. La general es esta que es, aquí podéis poner si queréis, hasta por defecto, ¿no? Este otro constructor le das el tamaño. ¿Sí? Entonces, el tamaño tal y como lo habíamos pensado, aunque no lo habíamos escrito, ahora ya lo hemos escrito, el tamaño es el número de bolas que tengo actualmente. No mi tamaño máximo, sino el número de bolas que tengo actualmente. ¿Queréis que el tamaño máximo se pueda consultar desde fuera? Vale, pues, como no está el método lo podríamos añadir. Vamos a añadirlo. Sabéis que estoy modificando métodos, pero también puedo añadir nuevos. public int, tamaño máximo. Te devuelvo lo que he dicho ahora mismo. El array de bolas tiene un length, igual que tiene un size el array list, el array de bolas tiene un length. Tiene una cosa un poco irregular, que es que no tiene paréntesis, ¿vale? Y eso es porque internamente Java lo gestiona como un atributo en lugar de un paréntesis. Pero es un poco irregular. Hay otros lenguajes que el length no tiene con paréntesis igual que el size. O sea, sin paréntesis es un atributo, con paréntesis es un método. El length en los arrays por definición de construcción de Java es un atributo. Entonces, si queréis, documentamos esto también. algo así, ¿no? Y vuelve la capacidad máxima y vuelve el número máximo de bolas que se podrán guardar en este grupo. En ese sentido, este juego del máximo aquí nos puede dar algún error en el añadir. Así como añadir un array list nunca te va a dar un error, salvo que llenes la memoria, ¿vale? O sea, tienes que ser un bestia y meter un array list con miles de millones de elementos para llenar la memoria RAM para que tenga disponible tu programa de Java. Lo puede hacer, claro, va a ser un for, tú haces un for y llenas lo que quieras, ¿no? Pero vamos, en un programa normal en el array list, salvo que sea una gestión súper grande, normalmente te va a dar para bastante. O sea, puedes meter millones de elementos sin problema. Pero un array no, porque un array como tienes que definir la longitud a priori, pues ya lo que decíamos al principio, te la has jugado, ¿no? Entonces si queréis, ahí sí que se podría hacer un control que en el añadir del array list no lo teníamos que hacer. Que es, oye, ¿qué pasa si me quieres añadir bolas y ya estoy lleno? ¿Sí? Esto habría que documentarlo. O sea, tendríamos que decir, ¿cómo vamos a gestionar eso? Tomar la decisión, y escribirlo en el comentario. Y aquí podemos tomar varias decisiones. Una, da error, otra, no hace nada, otra, saca un mensaje a la consola. ¿Sabéis que hemos hecho algún ejercicio previo que sacaba un mensaje de error a la consola cuando algo no se podía hacer? Pues aquí es tomar la decisión y cuestionarlo como decidamos. Por ejemplo, hasta que veamos excepciones lo vamos a hacer con consola. Si no cabe, se saca mensaje de error y no se añade. Lo voy a poner en mayúsculas para quien use luego esto que se acuerde de que si no se preocupa de la capacidad máxima y empieza a añadir, 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 a partir de que añades la mil, pues las siguientes ya no se añaden. O sea, digamos que la única diferencia que habría, por eso les he dicho al principio, que tendríamos que revisar todos los programas que utilicen este grupo, si algún programa utiliza más de mil bolas, pues no va a funcionar. ¿Sí? ¿Cómo codificaríais eso? ¿Qué añadiríamos aquí para codificar esta semántica? No hay milagros en programación, Es capaz. Una condicional. ¿Vale? ¿Qué condicional? ¿Cómo controlo que el número ya sea el máximo? Si un bolas es igual a capacidad máxima, tamaño máximo. Eso es. Si un bolas es igual, igual. Podría poner en un máximo, pero fijaos que tengo aquí dos constructores, uno me crea con número máximo y otro me crea con capacidad máxima. Entonces, cuidado, porque puede ser que lo tenga diferente. Entonces, lo que siempre tengo es array bolas punto length. Si el número de bolas que ya tengo es igual a la longitud del array, es que ya no me caben más. Vale, pues entonces hago un tratamiento de error. Si se, en vez de si se, control espacio, te saca el mensaje de error a la consola de error y yo que sé, aquí le pones grupo lleno, no se puede añadir bolas. Y no haces nada. Y no hacer nada aquí es o poner un else para el otro o poner un return. Las dos formas son equivalentes, ¿vale? Pongo un return y entonces se para ya este método no hace lo que viene después. Pero también podéis poner un else y en la rama else hacer el tratamiento correcto, digamos. Aquí hay dos, o sea, una alternativa con dos tratamientos, ¿no? Tratamiento incorrecto y tratamiento incorrecto. Si solo tienes que hacer eso en un método puedes cortar directamente. Hay algunos programadores que no les gusta hacer un return, ¿no? Porque dicen que es un tratamiento desestructurado y prefieren hacer una alternativa, pero en la práctica es muy cómodo y a veces nos facilita la lectura de hacer return cuando se trata de control de errores. Es como, tiene un método y controlo que hay no sé qué error y si hay ese error ya no hago nada más. Return. Otro error y si hay error no hago nada más. Return. O sea, es como que vas cortando el método cuando los errores te evitan seguir. Y solo sigues si no hay errores. Si preferís con un else o lo podéis poner con un else, Como cada uno lo vea, lo entienda mejor. Sí, fijaos que podemos tener pequeñas diferencias. Claro, este control de error no había que hacerlo en el ArrayList. ¿Esto significa que mis programas deberían funcionar distinto? Solo en el caso en el que este error se pueda dar. Pues ahí sí que tendríamos esa limitación que ya hemos comentado de que solo va a funcionar esto si el tamaño del Array permite. ¿Qué va a pasar funcionalmente? Pues que cuando añadas más de mil bolas a partir de la mil uno la mil uno ya no se añade. Desar un mensajito en consola y ves que la bola que acabas de añadir ya no sale en pantalla. Mil nos va a dar más que suficiente. No nos caben mil bolas en esa ventana así que para lo que hemos hecho de momento nos da de sobra. ¿Sí? Bueno. Vamos avanzando. Coger es muy fácil, ¿no? ¿Cómo devuelve un elemento que hay en un Array? Dada su posición, dado su índice. Índice y posición es lo mismo, ¿eh? Array bola, sí. Corchetes, parecido a Python, ¿no? Fijaos que en los Arrays hay una sintaxis directa para meter y una sintaxis directa para coger. En cambio, en los Arrays tengo que andar con el set y con el get y con el add o sea, tengo que andar con métodos. En los Arrays que como os digo son un poco especiales en Java tienes una sintaxis directa que no necesitas llamar a métodos el Array directamente lo gestionas con los corchetes. Entonces esto te devuelve el elemento situado en la posición índice de ese Array de bolas. Voy dando Control S todo el rato, ¿eh? Si alguna vez me habéis dicho que me sigue dando error hasta que no haces el Control S no se te compila digamos todos los cambios que has hecho y entonces Eclipse te sigue dando el error hasta que no lo guardas. Ok. Voy a ir rebota en bordes. Estoy recorriendo un Array List, ¿vale? ¿Puedo recorrer con índice un Array? Pues el Array se maneja con índice es claro que puedo recorrer con índice. Entonces un for si lo tengo planteado como un for con índice me sirve exactamente el mismo con la diferencia de que el límite superior antes era este en el Array List ahora ¿cuál es? ¿La longitud del Array o el número de bolas? Lo que es que tenemos dos límites, ¿no? Este y este ¿tengo que recorrer todas hasta aquí o tengo que recorrer solo las bolas que tengo? Solo las que tengo entonces el número de bolas Si quisiera recorrer hasta aquí por la razón que sé quisiera buscar los Nulls pues recorro hasta la longitud hasta el final pero como solo tengo que recorrer hasta el número de bolas que tengo un bolas Digamos que tenemos dos contadores un contador de número de bolas de verdad y otro contador que está interno dentro del Array que es el tamaño la capacidad máxima que tiene ese Array En cada momento si necesito uno uso uno si necesito otro uso el otro Y fijaos que allá donde tuviera Gets lo he cambiado antes pues simplemente hay que hacer un acceso por índice Array bolas El Array es esto que estamos viendo aquí El Array es un espacio de memoria que tiene capacidad para un número fijo finito de elementos homogéneos ¿Vale? es como un montón de cajas o un montón de carpetas que numerarais ¿Vale? Tienes un montón de carpetas en tu estantería y les pones numeritos 0, 1, 2, 3 pues eso es un Array con la particularidad de que todas las carpetas tienen el mismo tipo de contenido En Java no puedes mezclar puntos con bolas ni bolas con bloques aunque dentro de unos días veremos que con herencia mágicamente podremos hacer cosas que ahora no podemos hacer ahora no podemos mezclar bloques con bolas lo podremos hacer en cuanto veamos el sí, pero de momento las capas tienen un tipo fijo y el tipo fijo es el que hayamos definido en la declaración ¿Por qué es bolas? porque en la declaración hemos puesto esto ¿Vale? ¿Sí? Entonces veis que recorrer se hace igual que recorrer un ArrayList lo único que para acceder en lugar de hacer un Get directamente cojo el objeto Entonces lo mismo que ya estaba haciendo lo sigo haciendo ¿Esto tiene que cambiar algo? No Cojo la bola de un Array en lugar de cogerla de un ArrayList Y el cálculo de choques va a ser un poco lo mismo Cambio el Size por NumBolas Lo mismo que he hecho en el For de arriba Y cambio el Get por el acceso indexado ¿El Size? ¿El Size también por NumBolas? El Size sí porque el Size era o sea, lo que te dice en Size el ArrayList es el número de elementos que tiene el ArrayList Y eso como lo estamos implementando ahora con un Array el número de elementos en el ArrayList no lo sabes Te lo tienes que guardar tú aparte Y es este dato que he puesto aquí en 3 este el dato que hemos guardado aparte Si tengo otro atributo que guarda esa información de cuántas bolas de cuántas bolas tiene mi Array en este momento cuántas bolas válidas tiene mi Array en este momento La capacidad pues es 1000 pero ahora solo tengo 3 lo ponemos ¿Veis entonces que simplemente cambiando los límites cambio su esforzo? Todo esto no hay que cambiar nada porque esto es cosa de las bolas una vez que saco las bolas de la Array es igual que como cuando las sacaba de la ArrayList a partir de ahí todo lo que hago con bolas el choque sigue entre bolas el cambio de velocidades todo esto sigue funcionando igual porque os lo digo son cajas negras entonces lo que hace la bola sigue siendo lo mismo que lo que hacía la bola antes no hay igual aquí no hay cambios y si hay cambios no me entero yo simplemente llamo a los 102 entonces todos los for aquí tengo otro for ya esto va a ser bastante ya estamos acabando bolas en vez del size y en vez del g ArrayBolas corchete vale y a este le voy a poner un todo para ver si voy bien cuando hago un cambio de estas características de profundidad así como os digo siempre intentar ir probando poco a poco cuando hago un cambio tan profundo como cambiar el atributo que tengo una clase que todos sus métodos dependen de ese atributo hasta que no hago los cambios de todos los métodos no puedo probar nada vale porque la clase no me ha compilado hasta ahora ya tengo también todos los métodos he hecho un cambio de bastante densidad pero ahora que ya todos los métodos compilan ya puedo probar ahí tengo mis bolas ahí tengo mi más ¿notáis algún cambio? no lo hay mi clase main no se ha enterado mi clase bola no se ha enterado todo funciona igual aunque ahora estoy guardando las bolas en un array en lugar de un array pero todo funciona igual porque he reproducido el mismo funcionamiento con esa diferencia de implementación ¿qué me queda pendiente? el borrado como no he hecho el borrado el borrado no va a funcionar si haces click en cualquier bola la bola no se te quita te sale el mensajito que lo teníamos en un mensaje en consola pero la bola no se quita esto puede funcionar siempre que todos los métodos tengan el código adecuado por eso os digo que nos tenemos que poner como distintas borras cuando programamos ahora soy usuario de esta clase para que es una cajón negra y la uso esta clase está bien pero ahora me pongo la borra de implementador y digo esta clase no está bien del todo me falta borrar nada voy al método borrar y lo implemento cuando implemento el método borrar también funcionará el algoritmo de borrado o sea el click de borrado que tengo en la en la aplicación he puesto un todo porque va a ser el más difícil tampoco es una una barbaridad pero va a ser el más difícil de todos los métodos que he hecho ¿por qué? os acordáis que os he dicho que el array no se encoge ni se amplía cuando inserto o borro pues aquí en eso me va a dar un problema voy a hacer otro dibujito un poco más grande de hecho es el mismo problema que tendría si tuviera un método de inserción que insertara en cualquier punto intermedio el método de inserción que tengo inserta solo al final entonces en ese sentido no me va a dar problemas pero este de borrado si me va a dar problemas vamos a poner un ejemplo ¿vale? aquí tengo la bola cero una bolita aquí tengo otra bola lo pongo así para que nos acordemos de que lo que tengo todo el rato son referencias ¿vale? entonces tengo referencias a objetos por ejemplo tengo cero, uno, dos, tres, cuatro y cinco bolitas ¿vale? ¿cómo sé que tengo cinco? pues porque además tengo un atributo que es num bolas perdón de cero a cinco tengo seis tengo un atributo que es num bolas que tiene un seis y tengo un atributo que es array de bolas que tiene este array con seis bolas diferenciadas y el resto de cosas son null estoy en un ejemplo imaginándome que ya he insertado seis bolas ¿sí? vale ahora me hacen clic en la cinco borrar la cinco sería fácil pongo un null y resto uno a seis ya he borrado la cinco ¿pero qué pasa si me dicen borrar la uno? bajar el seis a cinco es fácil y el resto uno ¿pero aquí puedo poner un null? puedo pero va a funcionar entonces si pongo aquí un null cuando luego intente recorrer las bolas va a ver que hay cinco y me va a decir que ahora recorro la cero la uno y en la uno no hay nada y me va a dar un null point de restricción ¿sí? de hecho vamos a probarlo quiero borrar la de índice este que me paso ¿no? pues le pongo null y el número de bolas lo decremento entonces si tengo suerte y la que borro es la última va a funcionar bien hombre si me acuerdo de cuáles he creado ¿no? y en qué orden a ver si me acuerdo esta es la última que acabo de crear hago clic y funciona porque la última efectivamente con poner null te vale pero si borro cualquier otra ¿veis? ¿ha cascado al borrar? no, no ha cascado al borrar de hecho fijaos que el error aquí no está en el borrar está en el 9 y rebota en bordes cuando el siguiente método sea cual sea que le haya tocado al pobre intenta recorrer las bolas para moverlas dibujarlas o que le toque empieza a recorrerlas y como hay un null en ese null caspa hay que tener mucho cuidado esto porque cuando tengamos objetos contenedores como esta clase de grupo bolas tenemos que asegurarnos que la clase contenedora siempre funciona bien y nunca no se vuelve null porque vamos a meter la pata si intentamos hacer algo con esos null entonces ¿qué pasa? lo que he dejado aquí un hueco no sé cuál es la que me ha tocado pero imaginaos que es la 1 he dejado un hueco y un hueco y he puesto un null pero claro que ponga un null significa que es una bola que no funciona es una bola que no existe con lo cual en cuanto intento hacer cualquier cosa con esta bola ahí tengo mi famoso y no os preocupéis porque esto nos va a pasar mogollón de veces null pointer excepción en la línea si os veis a la línea es una línea un poco arbitraria a la pobre a la que le haya tocado ser la primera que ha intentado hacer algo con una bola que no existe veis que está recorriendo el array va cogiendo bolas y moviéndolas y la primera que ha encontrado es el null que hemos borrado antes es la que le ha dado el null pointer excepción 4 minutos nos da tiempo para hacer la solución ¿cómo solucionamos este problema? esa es buena y puedes cambiar las posiciones esa es buena porque es la más fácil es como cojo la última y la pongo aquí guay mientras puedas cambiar las posiciones aquí ya tendríamos que ver un poco al detalle cómo hemos definido este grupo ¿vale? si las posiciones no son relevantes o sea si mi grupo es como un montón en el que hay 27 bolas y me da igual cuál es la 0 cuál es la 1 esa sería una solución fácil correcta y buena esta la nueva y así no dejo huecos ¿vale? el null aquí sí puede estar aquí pongo un null pero aquí no hay aquí no hay un null pero eso es solo si podemos permitirnos cambiar la posición imaginaos que el orden en el que hayas ido insertando las bolas sea relevante o sea que sea distinto la quinta bola que la séptima eso entonces no lo podríamos hacer ¿qué haríamos en ese caso? si no podemos cambiar el orden ¿qué pasa en una lista normal de Python o en una array list de Java cuando borras el elemento 1 si tienes 6 pues el 2 pasa a ser el que era el 1 el 3 pasa a ser el 2 el 4 pasa a ser el 3 el 5 pasa a ser el 4 y aquí no lo podemos inventar lo tenemos que hacer programándolo lo tenemos que hacer a mano bueno, a mano programándolo esto lo movemos aquí esto lo movemos aquí esto lo movemos aquí y esto lo movemos aquí ¿sí? o sea el 2 pasa a ser el 1 el 3 pasa a ser el 2 el 4 pasa a ser el 3 el 5 pasa a ser el 4 ¿qué es tan difícil? es solo un bucle ¿vale? pero ojo hay que tener cuidado porque el 4 se hace el 1 si hacemos el bucle de derecha a izquierda nos lo estamos cargando ¿no? porque si hacemos el bucle de derecha a izquierda ¿qué hago? el 5 pasa a la 4 ¿vale? el 4 pasa a la 3 ¿pero qué pasa a la 3 entonces? el 5 ¿no? acordaos que las referencias que se guardan son variables entonces se van sustituyendo sustituyendo por las que hubiera antes ¿no? entonces si la 5 la paso a la 4 en la 4 ahora tengo la 5 con lo cual si paso la 4 a la 3 estoy duplicando la 5 en la 3 y duplicando la 5 en la 2 y duplicando la 5 en la 1 entonces cuidado con el orden aquí el orden correcto es de izquierda a derecha tal y como lo he dibujado en la pizarra ¿no? la 2 a la 1 la 3 a la 2 la 4 a la 3 y la 5 a la 4 ¿sí? pues un for con índice lo dejo para que nos acordemos y hacemos un for con índice venga ¿qué índice ponemos? voy a hacerlo de varias maneras ¿dónde empieza el movimiento? en la 2 ¿no? la 2 a la 1 ¿qué es la 2? la siguiente a la que quiero borrar o sea empiezo en índice más 1 ¿sí? vale ¿hasta dónde llego? mientras si sea menor que a ver empiezo en la 2 luego la 3 luego la 4 y luego la 5 ¿qué característica tiene la 5 para ser la última? es igual al no al tamaño bueno al tamaño tal que lo tengo definido o sea el número de bolas ¿no? podéis llamar al método tamaño ¿está bien? podéis coger el número de bolas pero ojo que 5 no es el tamaño el tamaño es 6 ¿vale? bueno aquí tenemos que tener un poco de ojo si hacemos esto antes o después ¿no? cuidado lo podéis hacer antes o después pero tenéis que hacer recuidado de de qué número estáis cogiendo si todavía no lo habéis incrementado aquí hay un 6 yo tengo que llegar hasta 5 o sea mientras sea menor que el 6 ¿sí? y en cada iteración decremento y perdón incremento y 2 luego 3 luego 4 luego 5 podríais hacerlo de decrementos y quisierais hacerlo de derecha a izquierda ¿eh? o sea el force admite tanto incrementos como decrementos y no tiene por qué ser de uno en uno ¿eh? aquí podríais poner y más igual 3 y va sumando de 3 en 3 o sea esto si necesitáis un un contador de bucle que funcione distinto en algunos casos lo podríais cambiar con cualquier otra expresión bueno si hemos hecho bien eso ya lo tenemos casi el 2 lo muevo al 1 luego el 3 al 4 el 4 al 3 y el 5 al 4 el 2 al 1 ¿cómo muevo el 2 al 1? el 2 es le li claro estoy en este este empieza siendo 2 en el ejemplo entonces ¿cómo muevo el 2 al 1? con sintaxis de arrays ¿qué pongo? a ray bolas ¿a dónde muevo? al 1 o sea al i índice o i i menos 1 es el i que va a ir cambiando ¿vale? ahora es el 2 a la posición 1 que es la 2 menos 1 le muevo igual le asigno lo que haya en la posición i la 2 a la 1 siguiente iteración la 3 a la 2 siguiente iteración la 4 a la 3 siguiente iteración la 5 a la 4 y la siguiente iteración ya no llega porque se acaba el bucle ahora sí ya tengo las bolas colocaditas si quiero ahora si puedo hacer un nulo en la última ¿qué es la última? ¿cuál es? es índice índice me pasa o sea índice es la del medio ¿no? la última sería en un bolas pero ojo que no es la 6 sino la 5 menos 1 acordaos del 0 al 5 y del 1 al 6 ¿no? veis que es importante donde hagáis el menos menos este desde aquí es al principio se puede hacer pero tenéis que hacer remunerse yendo en 1 o aumentando en 1 dependiendo en que momento hagáis el 6 es muy difícil hacer esto sobre todo si no lo has hecho antes cuando ya te lo has hecho 20 veces pues te sale casi seguido pero cuando no has hecho antes estos trabajos de array de mover cambiar duplicar intercambiar siempre es como muy bueno tener un dibujito y mirar en el dibujito ¿vale? lo mismo que he hecho aquí que es y cómo va cambiando y qué valores necesito que tome en qué orden lo quiero hacer si derecha, izquierda y izquierda, derecha y después de hacerlo lo probáis y veis si funciona el borrado ¿alguna pregunta? bueno chicos pues hemos conseguido nuestro reto por el tiempo justo hemos cambiado la implementación y todo sigue funcionando gracias mañana si podéis intentar lo que os dije de hacer la clase bloque vamos a trabajar sobre bloques y sobre bolas y a ver cómo entendemos la herencia partiendo de eso gracias hasta mañana gracias